Aceitunas cuchillas Ingredientes 6 o 7 kilos de aceitunas variedad limoncillo 1 rama de orégano 1 rama de almorahú 2 cabezas de ajo De 10 a 15 hojas de laurel 1 guinda roja La cáscara de 3 naranjas 1 vaso de vinagre de vino 1 cuarto de kilo de sal gorda y agua Cuchillamos las aceitunas, en nuestro caso ayudados con una tabla de cuchillar Metemos todas las aceitunas cuchilladas en un recipiente con agua Tenemos que cambiar el agua todos los días para endulzar las aceitunas Con agua del grifo, en aproximadamente un mes estarán dulces Al mes guisamos las aceitunas Ponemos la mitad de las aceitunas en un cubo Y añadimos la mitad de todos los ingredientes del aliño guiso El orégano, el almorahú, los ajos, machados, laurel, guinda, cáscara de naranja y sal Echamos la otra mitad de las aceitunas y el resto del guiso por encima También el medio vaso de vinagre Movemos bien el recipiente para que se mezcle bien con el guiso También podemos pasar todas las aceitunas de un recipiente a otro Por ejemplo, utilizando dos cubos Llenamos de agua En dos o tres días podemos disfrutar de las aceitunas ¡Buen provecho!